Bienvenido a este video de práctica donde vamos a estar practicando los acordes que luego utilizaremos para tocar la canción de Taylor Swift entonces recordemos la posición estas cinco notas para comenzar y estas cuatro en la izquierda entonces acorde de Fa excelente acorde de Do muy bien listo y luego tenemos el acorde de Re y el acorde de Do nuevamente entonces hagámoslo como lo teníamos en la estructura vamos a hacer cuatro veces Fa cuatro veces Do y eso lo vamos a hacer dos veces hagámoslo tres va Fa 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 cuatro y va Do Do dos dos tres cuatro y Fa uno dos tres cuatro y Do uno dos tres cuatro cuatro perfecto ahora la parte que sigue son largo vamos a tocar el Re y vamos a contar hasta cuatro y luego vamos a tocar el Do y hasta cuatro entonces hagámoslo y eso entonces Re Do Re Do dos veces el ciclo preparados el acorde de Re ahora un dos tres y el Do un dos tres y el Re un dos tres y el Do un dos tres perfecto entonces ya hicimos toda la estructura una vez hicimos la parte de Fa y Do y luego la parte de Re y Do vamos a tocar la estructura completa dos veces preparado entonces vamos a comenzar con Fa y Fa y Do ¿no? por supuesto un dos tres ahora Fa dos tres cuatro el Do uno dos tres cuatro Fa uno dos tres tres cuatro do uno dos tres el Re acá uno dos tres cuatro el Do uno dos tres cuatro el Re uno dos tres cuatro el Do uno dos y aquí volvemos al Fa prepárense y uno dos tres cuatro el Do uno dos tres cuatro el Fa uno dos tres cuatro el Do uno dos tres preparados para el Re acá Re dos tres cuatro cuatro y dos dos tres cuatro y Re dos tres cuatro y Do dos tres cuatro perfecto sigue practicando y nos vemos en el próximo vídeo del